¿Qué tal mis queridos amigos? Hoy en Monterrey, en Nuevo León, se recuerda con mucho cariño y con mucho respeto a Don Eugenio Garzazada, empresario y filántropo mexicano, regio, un hombre visionario, un hombre humanista, un verdadero humanista, cofundador de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y quien fue cruelmente asesinado por estos criminales de la Liga Comunista 23 de septiembre, quienes muchos de ellos hoy aún siguen en el poder en el gobierno de López Obrador, otros como periodistas. Antes de continuar, ayúdame con un me gusta a este video para que esta información llegue a más mexicanos. Asimismo, Don Eugenio Garzazada es fundador del TEC de Monterrey, la institución académica con más prestigio y con más calidad de educación en el país hasta el día de hoy. Don Eugenio era un hombre sencillo, humilde, cortés, amable, inteligente, patriota y muy humanista. Y hasta el día de hoy no ha nacido un empresario que le llega a los talones a Don Eugenio Garzazada, un hombre que revolucionó Monterrey y revolucionó el país. Un gran ejemplo a seguir, Don Eugenio Garzazada.